Y pueden cantar conmigo a la casa también, che, ¿eh? De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino A donde los jazmines tejieron un aletar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata la crepa del sausal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata la crepa del sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va La segunda Escucha que mis grillos están enamorados Y lloran en la noche los lamentos del sausal El tintiñar de escuelas del río allá en el vado De una noche serena que alumbra mi penar El tintiñar de escuelas del río allá en el vado De una noche serena que alumbra mi penar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el cal y canto a orillas del sausal Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el cal y canto a orillas del sauelta Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va